El Salvador estuvo a punto de clasificar en su primer Mundial de Fútbol Sala, sin embargo la oportunidad de hacerlo se vio frustrada a tan solo 39 segundos para terminar un encuentro con Guatemala. Ante la derrota, algunos integrantes de la selección salvadoreña de Fútbol Sala reaccionaron al respecto. Y la verdad era una final, nos tocó con uno de los grandes de la CONCACAF, pero quedó demostrado que hoy El Salvador está para competir de tú a tú con ellos. Pues nos queda ese más sabor de boca porque saber que en cuestión de segundo se nos escapa el boleto, pero también sabemos que mucha gente acá nos estuvo apoyando y hemos dado ese paso como modalidad de futsal. Solamente pedirle disculpas a todo El Salvador, porque estuvimos a punto de ir a un Mundial, de darle una alegría a la gente y no se pudo lastimosamente. El Salvador llegó a estar 2 por 0 sobre Guatemala, pero en la recta final el anfitrión empató el encuentro, ganándole al azul y blanco en penales con un marcador de 4 a 3. Este es un informe para la Prensagrafica.com